... ...para el destino turístico de Andalucía... ...que este campeonato se celebre en nuestra tierra... ...que se celebre en el mes de septiembre... ...que es el primero que se celebre a lo largo de este año... ...es para nosotros un momento de orgullo... ...de decir que Andalucía dispone de unos magníficos recursos turísticos... ...una magnífica infraestructura específica de golf... ...que nos permite llegar al mundo a través del golf... ...y campeonatos como este, un gol de rama... ...que ya ha demostrado fácilmente... ...que es un campo que se permite hacer cualquier tipo de campeonato... ...este campeonato puede permitir hacerse... ...y seguro que lo hace con unas condiciones mucho, mucho, muy buenas... ...por lo tanto nos permitirá que estén en el mundo entero... ...diciendo que Andalucía es un destino de golf". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!